Continuando con estos videos de éxito y emprendimiento, te voy a dar el segundo consejo, una vez que hayas logrado eliminar tu gasto basura y puedas tener ahorros en tu cuenta, conserva esta política durante al menos un año, ¿por qué? Si puedes ahorrar lo que antes gastabas en basura durante un año, vas a lograr un cambio en tu vida, vas a cambiar la mentalidad proclive al gasto, que es lo que lo mantiene pobre, por una mentalidad proclive al ahorro, que es lo que hacen los ricos, si logras cambiar tu mente, reprogramar tu cerebro, podrás tener éxito en el futuro. Las personas ricas saben que tienen mucho dinero, saben que pueden salir con su tarjeta de crédito o con su cuenta de ahorros a gastarse mucho dinero todos los días en cualquier cosa, pero no lo hacen y ¿sabes por qué? No lo hacen precisamente porque para mantenerse ricos, no hay que salir a gastar todo el dinero que se tiene. Una persona millonaria, cuando ve un millón de pesos en una mesa, ve acciones, bonos, inversiones o ahorro. Una persona pobre, cuando tiene un millón de pesos en sus manos, ve un viaje a Santa Marta, ve una parranda de tres días, ve cinco mujeres espectaculares en su cama, etc, etc, etc. La persona pobre ve gastos. La persona millonaria ve inversiones. Eso es lo que diferencia a un pobre de un rico. Por eso mi segundo consejo es que te acostumbres a ahorrar. Acostúmbrate a tener dinero en tu cuenta. Acostúmbrate a que sea normal para ti ver tres millones de pesos en tu cuenta sin que quieras o puedas gastártelo. ¿Por qué? Porque el pobre tiene el gran problema de que el dinero le pica en las manos y quiere deshacerse rápidamente de él. Una vez que adquieres la mentalidad de ahorrar, puedes dar el siguiente paso que veremos en el siguiente video. Le doy las gracias a Cristian por haberme facilitado uno de sus muy exitosos libros, Cerberus o El Quinto Empleado. Se los recomiendo, pasen por Amazon y ahí encontrarán no solo los consejos que les he dado, sino muchos más para convertirse en el multimillonario que ustedes quieren convertirse. Muchas gracias.